Ayrton Londero, felicitaciones, poleman definitivo del TC Pista, un poco revalidando el tiempo de la primera clasificación para concretar tu segunda pole en el TC Pista. Bueno, buenos días. Sí, la verdad, como te dije hoy, te lo expresé sinceramente, queríamos aguantar en la segunda para poder lograr la pole por lo que nos necesitábamos anímicamente, por todo el sacrificio y esfuerzo que se tiene que hacer para estar acá arriba, se lo debo a todos mis sponsors que me permiten estar hoy acá y hacer lo que a uno le gusta, a mi equipo que nunca bajó los brazos y hoy me está entregando un autazo y lo puedo plasmar, a mi motorista, Juliana Damos, no me quiero olvidar porque este es un circuito donde el motor es muy importante y bueno, está en sus perfectas condiciones el motor y tenemos un misil, así que bueno, ahora en la serie vamos a tratar de defender la pole, ganar la serie y bueno, esperar la final de mañana que va a ser muy dura. ¿Cómo fue la segunda tanda clasificatoria? ¿Cómo la encaraste? ¿Sabiendo el tiempo que tenías? Tranquilo, pero sabiendo que se podía mejorar, justamente Sístola en la primera tanda mejoró, casi lo baja, por ahí sabíamos que podía ser factible que lo bajen, varios tenían cuatro neumáticos nuevos, pero bueno, yo no cerré ninguna vuelta, lo tiré a mi compañero de equipo para que pueda mejorar y meterse más adelante, que lo hizo y bueno, la verdad que se dio todo redondo y bueno, ahora a festejar y a disfrutarlo al momento. ¿Algún cambio para la serie? Lo vamos a ver, lo vamos a evaluar, todavía no vimos ni los datos, nada, pero bueno, cambios normales, digamos, para una serie, así que vamos a evaluarlo bien y pensarlo tranquilo con Federico, que es el ingeniero principal del auto y a dejar todo también. Ayrton, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito en la serie esta tarde. Dale, muchas gracias a vos y bueno, como te dije, a mi equipo, a mi esponsor, a mi familia, a toda la gente que me está acompañando y a General Ramírez que está bien arriba hoy.